Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, con mi cara de acabándome de levantar, porque no de despertar, porque ya tengo buen rato, sentí algo aquí, ya tengo buen rato que me desperté, pero ya saben que me dan mis noches de insomnio, me tengo que tomar mis tés de hojas de naranjo o de manzanilla, y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Espero que muy 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 bien, ya saben que les deseo siempre lo mejor lo mejor, en compañía de sus seres queridos, y les quiero compartir, son cosas muy pequeñas, son muy poquitas, pero se las quiero compartir, de regalos, estos, estos aretes me los regaló mi hija Itzel, ay, estos están riquitos, me los regaló mi hija Itzel, que yo tenía muchas ganas de estos así, como que, estos se me hacen como cuando yo estaba muy adolescente, que se usaba un arete largo y uno chiquito, pero vean, son los rostros, son rostros, uno más grande que otro, y me encantaron, porque ahorita traigo como que la idea de, de cortarme el cabello y usar estos pendientitos, y se me hicieron súper padres, súper bonitos, vean qué bonitos están, los voy a acercar para que los vean, y estos me los compró en Sasha, así, ahí está, a ver, déjame si enfoca, si enfoca, si enfoca, ahí está, a mí me súper encantaron, y pues no sé, yo todavía ando con esa idea de que me lo quiero cortar, la verdad, ya cuando no te sientes a gusto, aunque me han chuleado muchos mis chinos, pero no por eso me los voy a, me lo voy a dejar, seguir dejando largo, porque si ya no, ya no te gusta, y quieres cambiar, también es válido, y bueno, eso me lo regaló mi hija Itzel, estos, me lo regaló mi hijo Juan Ramón, que les, le tocó en un intercambio, pero en el intercambio era así como que, yo nunca lo había visto, ellos traían esa, esa cosa ahora, y era así como que de puras bromas, y como que aventabas un dado, y según el, los, el numerito que te tocaba, escogías regalos, ya fuera de hombre o de mujer, y, y también había de bromas, de dulces, otros se ponían peluches, etcétera, etcétera, yo la verdad no entré a ese, a ese, a ese juego, pero los estaba viendo y se divirtieron muchísimo, entonces entre sus, ah, y luego hagan de cuenta que si, que son tres rondas, y, y también como que puedes robar los regalos de otros, y todo eso, voy a preguntar cómo se llama, o si ustedes saben, a ver, déjenmelo, háganme los comentarios, por favor, y bueno, y yo le dije, me lo regalas, y me dijo, como que, este, como que yo siento que se los quería regalar a su novia, y yo le dije, regálamenos, ya, saben que la mamá ahí, toda tóxica, y pues ahí está, bueno, pues si me hubiera dicho que no, pues también lo acepto, pero están muy bonitas, estas brochitas, bueno, otra de las cosas que tengo por acá, esta sí yo me la regalé, es una agenda del 2022, había en morada, y había un rosa más clarito, pero como que me latió esta, y estaba viendo que las otras agendas tenían como que su elastiquito, y este no lo traía, pero bueno, pues me gustó, ¿saben por qué me gustó más?, porque trae como que el, estos colorcitos, así como que, de noviembre, diciembre, agosto, julio, y las otras no, eran tres agendas, y me dieron a elegir, las compramos entre mis dos hijas y yo, y esta sí yo me hice este regalo, yo di la cooperacha, para que pudieran salir más económicas, y bueno, pues aquí llevar un control, de que siempre digo lo mismo, y no lo hago, espero que este año sí poder hacerlo, de, de qué videos les he hecho, qué productos, este, mis citas con el doctor, etcétera, 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 y me encantó, es una agenda súper sencilla, pero, pues a mí me gusta como que lo sencillo, estaba como que quería una agenda de, de esto de las lunas, y todo eso, pero pues tenía un costo de mil pesos, y pues no, hay otras, hay otras prioridades, y esta creo que me costó 130, y bueno, ya por último, les quiero compartir, estos, qué se pueden decir, mayones, licras, legend, son estos, que la verdad, me encantaron, este ya lo traía yo ayer, pero, está limpio, nada más lo usé para, como para trasladarme de la casa de mi hija, para acá, pero me encantaron, que creen que están, súper calientitos, son entubaditos, de arriba están más flojos, este, y estos, mayones, tienen su historia, ahorita les voy a platicar, es un gris, es este negro, a ver aquí dice que son, ay, pues no, pues mayones, se puede decir que son mayones, vean, es este negro, y tiene una, están tan suavecitos, 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 que a mí me encantaron, bueno, es un gris, un negro, y este azul marino, este azul marino, que les, soy muy sincera, a pesar, de que yo traigo unas, unos kilitos encima, me quedaron flojos, me quedaron flojos, son, dos X, y estos, licras, o mayones, o legends, se las, trajeron a mi hermana, se las, regalar, se las regaló a su esposo, y le quedaron, súper grandísimos, y me dijo, sabes qué, te voy a regalar tres, ella le dijo pantalones, tres pantalones, y yo le dije, ay no, yo la verdad, sí le dije, le dije, es que me da pena con tu esposo, y dice, no, él no dice nada, yo dije, bueno, pues perfecto, ya vieron que se me cayó un arete, yo traía dos aretes aquí, bueno, y me los regaló, están súper calientitos, súper prácticos, ahorita, para mi pierna, que lo que necesita es calorcito, y pues sí, sí les voy a dar mucho uso, la verdad, gris, negro, y azul marino, entonces, esta es la historia de estos pantalones, que, originalmente, pues eran de mi hermana, mi hermana es más chaparrita que yo, está súper más delgada que yo, no se puede decir que está gorda, está súper delgada, yo creo que a ella le hubieran quedado unos, pues una, una G, o una, no, una M, una M, porque estos se ven así como que, se ven grandes, se ven grandes a pesar de la talla, y bueno, pues yo ya los, los voy a usar, son dos X, vean, pero no importa, mientras yo, y sí, la verdad, no es por nada, pero sí me quedaron flojos, pero no importa, mientras yo ande a gusto, y no me apriete nada, porque, la verdad, sí, si me pongo algo que me apriete en la pierna, es morir, morir, y bueno, naturalito, pues ahí están, ya voy a estrenar estos mayoncitos, padres ricos, sabrosos, y otra de las cosas, pues no, es todo, lo que se estrenó esta vez, en, aquí en casa, de Naturalmente Fercho, porque la verdad, no, no es porque no necesite nada, pero no es mi idea, hacer compras, ahorita, este, gracias a Dios, tengo lo necesario, tengo tenis, ropa, ropa interior, este, que más tengo, calcetines, calcetas, no sé cómo les llamen ustedes, y la verdad, no, ahorita sería algo, como que, innecesario comprar, lo que sí compro, es así como que, pues mi despencita, papel de maño, mi champú, mi desodorante, mi, pasta de dientes, jabón para lavar, etcétera, 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 pero, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, y, y ya saben, no, estábamos, no la pasamos en casa de mi hermana, este, duramos ahí como día y medio, nos trataron muy bien, la verdad, mi cuñado, excelente persona, este, mis respetos, al igual que ella y sus hijos, y, este, y ya saben, mi cuñado siempre regañándome, que no estuviera tomando refresco, la verdad, sí, yo sé que está mal, pero, pues, eran días festivos, y, y ya después como que entendí, y tuve que estar tomando ponche, tuve que estar tomando ponche, pero bueno, es, uno tiene, ya no es un niño chiquito, tiene que cuidarse, y eso es lo que vamos a hacer, ya, es lo que estamos haciendo, ya les había platicado, pero pues, dices, tú no quieres pensar en nada, en esos días, era un día y medio, y llegando acá a casa, pues ya, tomamos que el agua fresquecita, de lima, de limón, de guayaba, pero siempre, siempre, creo que lo que más se hace, en esa casa de mi hija, agua de limón, y caldo de pollo con arroz, pero bueno, naturalitos, pues ya platicamos, ya chismeamos, espero que todos, 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 estén muy, muy bien, les mando muchas bendiciones, besos, abrazos, gracias siempre, por todo su apoyo, ya saben que mis videos son, los trato de hacer como, los se graban, si me sale mal, así se queda, no me gusta, volverlos a grabar, porque esa es la idea, de mi canal, este, haya, haya errores, o no haya errores, así se queda, el video, y bueno, naturalitos, pues por hoy, ha sido todo, por favor, cuídense mucho, recuerden que en casita, siempre nos están esperando, y bueno, ahorita que veo, que me falta, un arete, vamos a ponernos, uno, no me lo voy a dejar, nada más ahorita, porque estoy haciendo el videito, voy a poner salivita, y, yo creo que tuve esa maña, de poner salivita, así le hacía a mi mamá, con los aretes, y vean, naturalitos, claro que este, me gustaría que fuera acá, pero pues no voy a quitar la cruz, y necesito ver, donde quedó el corazón, ven que bonito, qué bonito, qué bonito, yo traigo esa idea, de cortarme el cabello, y usar muchos pendientes larguitos, hay unos aretes, que es así toda la oreja, y lo quiero comprar, los quiero comprar esos, ay, qué bonitos, quién sabe cómo me vean, yo no soy mucho de arete, tan largo así, pero bueno, siempre es bonito, hacer un cambio, y esto es la verdad, me encantaron, y por ahí he de tener más aretes largos, así, a ver si les hago un videito, y bueno, naturalitos, ahora sí, me despido de todos ustedes, cuídenseme mucho, recuerden que en casita, siempre nos están esperando, chau,